Justamente vengo acá del Juzgado Federal haciendo una presentación espontánea donde se deja claro que andan circulando poderes apócrifos con firmantes que no corresponden y los que no fueron autorizados a través del oficio de Servini y Cubría para representación en el balotaje. ¿Esto quiere decir gente que puede fiscalizar mesas, que va a trabajar el día domingo? Sí, efectivamente, eso lo está pasando no solamente en Catamarca, lo está pasando en todo el país donde estamos viendo que hay gente que está presentando poderes para fiscalizar tanto de mesa como poderes generales. Esto se da más que nada en el interior, obviamente, ¿no? Así que bueno, los poderes, acá quiero ser claro, se van a entregar un día antes para cada uno de los responsables de cada escuela y ellos van a ser entregados a los responsables de cada mesa un día antes. Así que todo poder que ande falso por ahí, inclusive ya tengo un comunicado, una resolución donde, bueno, se va a indicar que esos poderes, bueno, son apócrifos, ¿no? ¿A dónde se han detectado? Básicamente nosotros estamos entregando tanto lo que es material para el interior en relación a lo que son los poderes, básicamente, y mucha gente nos dijo que ya lo tenían, estamos entregando los certificados para controlar las mesas, y además de eso también en lo que hace a material y todo demás para lo que es fiscalización. Y ahí detectamos, obviamente, que existen poderes que están siendo falsificados, ¿no? Agüero, desde la libertad avanza, confirmaron que no van a entregar más boletas para las urnas, en este sentido, ¿cómo va a ser el trabajo aquí en Catamarca para la distribución? No, las boletas ya fueron entregadas en tiempo y forma ante la justicia, tanto las boletas para contingencia como para cada una de las urnas, donde hicimos allí un esfuerzo, duplicamos y en algunos casos triplicamos la cantidad para que cada mesa amanezca con la cantidad correspondiente. Y en ese sentido, los fiscales de mesa y los fiscales de cada escuela van a tener la cantidad suficiente necesaria para reponer. ¿Ya tienen todos los fiscales listos? Sí, tenemos el 100% de las mesas en toda la provincia, así que bueno, yo lo que sí le voy a sugerir a quien quiera comprar a nuestros fiscales que se guarde la billetera, porque realmente nuestros fiscales, el ejército de fiscales que tenemos para el ballotage, van a defender voto a voto cada uno de ellos. Así que le digo, no sé a quién está enterado, quién quiere utilizar estas viejas mañas de la política, que ni se gasten un peso y que directamente nuestros fiscales no tienen precio, porque la libertad avanza, va a defender con uñas y dientes tanto la moral, el respeto y lo que venimos diciendo hace mucho tiempo en nuestra plataforma. Venimos a cambiar la Argentina, venimos a hacer las cosas de política totalmente diferente a lo que están ellos acostumbrados. Los fiscales que pusieron a disposición desde el gastronómico Luis Barrio Nuevo, ¿en esto por qué no van a participar? No, hay gente del sector de Udgra que se va a sumar de manera personal, hay gente que está consustanciada con el proyecto, hay gente que ha decidido acompañarnos y bueno, lo digo siempre y lo dije siempre, bienvenido a todo aquello al que se sume a la libertad avanza. Yo estuve estos últimos días trabajando en Buenos Aires, en Córdoba, donde mañana tenemos el cierre de campaña, justamente viajo en esta noche o primeras horas de la mañana a terminar de cerrar o ultimar detalles para ese cierre y bueno, allí estaremos presentes. Y nada, decirle a la ciudadanía catamarqueña que nos acompañe este domingo, estamos convencidos de que la Argentina va a cambiar, la Argentina va a salir de esta decadencia que nos viene postergando, la que viene ofreciendo el actual gobierno y la continuidad de este ministro nefasto que para mí es totalmente inoperante, inútil, donde ha llevado a la Argentina a tener un 150% de inflación, la mitad de la Argentina es pobre, el 10% de esa Argentina está en indigencia y bueno, a eso es lo que nosotros nos comprometemos como ciudadanos de bien a venir a cambiar. Bueno, se ha corrido el rumor de que iban a utilizar boletas de las últimas elecciones del 22 de octubre, ¿esto es así? Bueno, en ese sentido quiero aclararle a la ciudadanía que de acuerdo a la resolución del Poder Ejecutivo Electoral Nacional se prevé que se puedan utilizar las boletas del 22 de octubre, eso está previsto, hay una resolución a través de la Dirección Nacional Electoral que es así permitido, ¿no? Mucha gente del interior, de nuestro interior, estuvo trabajando con esas hasta la llegada de las boletas oficiales para el ballotage, pero sí está validado eso, ¿no? Está validado y conforme a la resolución del Poder Ejecutivo Nacional Electoral, ¿no? ¡Gracias!